Viendo en vivo, él va avisando. De lo que es cerca, vale. Y ahí va avisando a los alivios. Y ahí empieza a decir ahora a quienes me meten. Hay preguntas de todo, estaba contestando. Por ejemplo, acá podemos poner... Vamos a fijar comentarios, para que todo el que él me traiga a él. Muchas gracias, caballistas Cundinamarca. Ya el potro volviendo. Recuerden que se había arrancado una parte del casco. En la Feria Nacional. Luego un hormiguillo, pero ya está. Gracias a Dios, volviendo a los entrenamientos. Ya ha colectado, ya ha preñado varias yeguas. Ya saben que está a disposición de la yegua del país. Caballo de una gran alzada. Hijo de Mansur, en una hija de mensaje. Caballo muy mejorador de alzadas. Yo en el caballo bendecido, yo creo que ya vamos a decir la próxima semana podemos colectarlo. Ya superó todos los dolores. Y está desaprendiendo a que lo colectemos en estación. Don Juan de las Palmas. Acá está avisando cuánto están comiendo. Los dolores son muy buenos aplomos. Un trotón mejorando en el galope. Un son ya prodigioso. Lo estamos colectando. Gracias a Dios. Se le está dando piscina. El caballo cada día nos tiene más motivados. Vamos a ver si finalizando el año podemos irlo montando. Claro, eso sería mejor de la respuesta. Belize preparación. El caballo de una gran alzada. Aquí haremos un saludo. Cuatro con el licence. Cuatro con el caballo de Arte del Centros Porco Fl debit. Un saludo. 이지al masa tendréian sentimiento. Cuatro con el licIT аろう원. Y el saludo de la cl protecting del Barco Fl. A Panther del Centros por 320ur. Hoy ya estás acompañando la thể en Gobierno de admitirle,